Música Voy a contar de 1 a 10 Para escucharme volvemos a este espacio Cuando estás muy tranquila Muy feliz Y volvemos allá En el momento de la profesora Que te había quitado Confianza 1 Al llegar a 10 Basta ese momento 2 3 Te sientes muy bien Y tu niña está bien Déjala dormir tranquila Y ya está bien Si eres una buena mamá 4 Tan buena mamá Que la niña está tranquila Es el momento de dejarla dormir Ten de confianza la niña Mucha confianza Ella duerme plácidamente Y ella sabe que tú estás bien Y tú sabes que ella está allá 5 6 Se sientes muy tranquila Con mucha confianza Como me lo había mostrado 6 6 7 Si en algún momento tú no me oyes Esto que se desconectó Al final Solamente pues abre los ojos Y te conectas Así de fácil 8 Te sientes muy relajada Siente todo tu cuerpo relajado Siéntelo Siente que existe Siente tu cuerpo Que es perfecto No le falta nada Es un cuerpo lindo Bien Estamos allá con la profesora ¿Ya tienes la confianza más que lo que te quitó? ¿O todavía la profesora tiene confianza? No No Ahora tú tienes tu confianza muy completa Sí Sí ¿Quieres aumentarla más? Ya no vas a ser insegura Y tomarás decisiones acertadas Sí Sí ¿Y no le creerás a tanto doctor también que diga cosas que te hacen perder la confianza? Así 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 Tu amor es más importante que cualquier amor Estás aprendiendo a amarte Estás aprendiendo a hacer lo que tú eres antes de nacer Un espíritu libre Un espíritu que cree en él Ya aquí solo vamos a creer en las cosas buenas Unas cosas grandes Ahorita estamos en un proceso de regeneración hacia el amor ¿Y tú ya sientes el amor? Sí Sí Siente tu cuerpo lindo Todo De pieza a cabeza Y dime ¿Qué no te sirve de tu cuerpo precioso? Escaneate Mírate Siéntete Siéntete Te ves con los ojos espirituales Con esos ojos lindos Que no nos permite ser ciegos Mira todo tu cuerpo Todo Que no te sirve de tu cuerpo Que parte de tu cuerpo no te gusta No 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 hay una parte aquí No No sé No 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 sé Revisa bien Sé si será contigo misma Si encuentras algo Que no te gusta Y lo vamos a corregir Con tu ayuda Cuento de 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 Cuento de